Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tux, a Tiva, a OCH Bienvenidos el día de hoy a un Abriendo Esta vez es la versión especial de Hearthstone La edición de Collector Edition Book, como se ve en inglés Pero bueno, este libro es una versión especial Única, ya que solamente hay mil copias Así que en el Abriendo veremos qué número me tocó a mí Será el 100, 200, el número 1, tal vez nadie lo compró O soy el último, pues lo veremos a continuación También quiero pedirles un favor a toda la banda que está aquí en Youtube De que sigan al canal de Bandai Namco ahí abajito en la descripción Sí, el canal de Twitch, ya que estaré ahí este mes y el próximo mes Y después no sé qué pasará con mi vida Así que si quieren apoyarme y dejar un follow al canal Sería genial y pues también habrá regalos Ya que se vienen varios juegos Pues hay regalos, les puedo decir que ya se va a venir Nino Kuni para PC Vamos a soltar Nino Kuni para PC Y si llegamos al menos a 600 followers Voy a tratar de hablar con la gente de Bandai Para tener más juegos Ya saben, hemos regalado Dragon Ball, el One Piece Hemos regalado Dark Souls Pero si luego conseguir más banda que le dé follow al canal Puedo pedir obviamente más juegos Porque me van a decir Hey, este huevo me trajo más followers Pues denle más juegos Así que ya lo saben Suscríbanse, bueno, denle follow No suscríbanse, denle follow al canal de Bandai Ahí abajito, por favor Está en la descripción Bueno, ahora vamos con el abriendo Ok, ya empecemos Aquí está la edición especial del tablerito de Hearthstone Así que vamos a ver qué es lo que nos trae Completamente sellado Y hay, según dicen de una edición limitada Así que vamos a abrirlo con cuidado Traje el cuchillo y por si acaso Así que quitemos el plástico Muchos van a decir Duxa, no quieres el plástico Pero, hey banda Ahora hay tiendas Sí, tiendas Bueno, acá en Oregon hay una Que si tú tienes algo de valor Y quieres volverlo a Bueno, envolverlo en plástico Pagas creo que Digamos, por esta caja Te van a cobrar fácil unos 15 dólares 10 dólares Porque te alejan como nuevo, man Así que no se preocupen Ok Así que están avisaditos A ver, vamos a quitar esto de aquí A ver si está bien apretado Más que nada con cuidado Cuando son ediciones especiales Siempre hay que tener mucho cuidado Mucha gente a veces se desespera Y quiere romper todo Pero, hey Tranquilo, no pasa nada Ok El material Está de cardboard Que es de cartón Cartón duro Así que Vamos a ver si puedo abrir Oh, ahí está, mira Ah, cabrón, mira Las firmas A ver, muchos de los que juegan Herston van a reconocer Algunos de aquí Edición limitada Certificado de autenticidad Esto es El modelo número 531 De mil Asu 531 de mil David Gassup Eh, quién es Bueno Norley Bueno, ahí está Von Thompson Bueno, esta está la de Benbrook No, no está acá Ups A ver qué hay atrás No hay nada Pero ahí está El certificado de autenticidad Ok Vamos a abrir esto de aquí Con cuidado Y esto ha de ser Wow Es un librazo Esto así no lo puedo mostrar Completo Es mucho más grueso Que los libros De las ediciones De World of Warcraft Pero Lo puedo abrir Para que vean un poco Tenemos aquí Un pequeño cuadernillo Folder Déjenme ver Si Se puede abrir Perfecto Se puede abrir Y vean Esto de aquí Pueden verlo Claro, está hermoso Oh, me acuerdo Cuando me amanecía Jugando Hearthstone Ya le paré Un poquito el juego Estoy jugando otras cosillas Este es importante Esto así no lo pierdan Me pregunto Si Seguirá viendo Ediciones de colección Pero antes de Vamos a ver Qué hay aquí No hay nada más Ok, solamente es el libro Y es esto de aquí Ok Vamos a abrir esto de acá Después Si trato de un uso de cuchillo Para no cortar Pero creo que con el dedo Basta y sobra Vamos a poner esto aquí Para que no esté Estorbe un poco Ok, gracias Wow, quisiera mostrar Todo esto, anda Pero sí está El libro está Muy, muy, muy Pero muy grueso Así que Vamos a abrir esto acá Despacito A ver si para otro Abriendo Pido ayuda Con la cámara O si no Así está bien No pasa nada A ver Plastiquito Luego lo ponemos Esto en un lugar Preciado Ok El material Es como de cuero Algo así Sí Uf El olor a nuevo Es épico A ver Bueno Vamos a ver Algunas páginas Ahí Ahí se ve Perfecto Y el arte De Hearthstone Que muchos De Bueno No todos Pero muy pocas De estas páginas Supongo que Han de estar En el En el museo De Blizzard Ya que Blizzard Tiene un museo Dentro de sus Headquarters Y allí Este Pues muestran arte ¿No? Inclusive hay cartas Ahí físicas Que pues Fueron como Los prototipos Y todo el show ¿No? Pues ven Ahí están Toda la gente De Hearthstone Lo pueden ver Ahí en un lado Lo voy a De tratar de poner La cámara acá Con cuidado Así que Para todos los fans Creo que Esto estaría épico Como Crearon las cartas El gameplay Por ejemplo El arte La cual está Genial Demuestran todo 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 Lo que va teniendo Esto Eh Los dorsos Está Está hermoso Los héroes Y bueno Este Wow Son como ¿Cuántas páginas? Son como 300 páginas No Son 200 páginas Pero voy a tratar De mostrarlas Así uno por uno Bueno Mira Héroes De Warcraft Vice Size Epic Casual Torneo Vean Todo Como hubiera sido Protipos ¿No? Alternativas Vean Las cartas Todo Wow Esto está Genial Y debe ser De las colex Uy Mira esto Aguanta 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 ¿Han visto eso? ¿Han visto la calca Wow Dude Esto está genial Mira esto El famoso papel Calca Wow 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 Lo voy a poner acá Para que lo vea mucho mejor Está Hermoso Este es el papel Wow Esto Esto lo compré Hace unos meses Atrás Lo compré En oferta No compré El precio real No sé cuánto vale Pero luego Al final del video Les puedo decir Cuánto vale Y lo compré Como A unos 40% Menos Creo Algo así Cuando pasó Lo del holiday Y creo que mucha gente También compró Esta edición Ya que es limitada Y la oferta Pues era Estaba buena Y creo que No hay más No sé Voy a ver Sé que cambiaron Toda la tienda De Blizzard Gear La cual hay mucha gente Que se está quejando Y dice Cray que fea está la tienda Pero Vamos a ver luego No puedo mostrar Todo banda Pero vea Wow El arte está genial Creo que es Digna de colección Para todos aquellos Amantes de Hearthstone Que Ahorita Habliste de unos pedos Con esto de Hong Kong Y todo eso Pero yo no me meto En política Yo creo que videojuegos Y política No es buena idea Mezclarlos Para nada Pero Vamos a ver Que show Tenemos aquí Más cartas Tenemos aquí También Muchas cosas Oh ¿Quién llegó? Oh Ok Parece que Llegaron por Megan Para llevarla a pasear Y déjame ver acá Y la plegaria De los exploradores A ver Perfecto Aquí está mi caosita John Reno Y pues Wow Pues Vale la pena esto Pues si eres fan Sí Y aparte el precio No sé cuándo estará En Amazon O en Ebay En estos momentos Tal vez se han agotado Pero Wow Para la gente Que le gusta dibujar Y de repente Tratar de Copiar este arte Estaría genial Así que Esto es lo que trae La edición De Hearthstone La edición limitada Lo que van a ver El libro El certificado De autenticidad Ahí está Solamente existen Mil de estos Y Esto de aquí Que es un portfolio Bueno Algo así Un folder Y pues Está Chido Está Hermosísimo Así que banda ¿Qué opinan? Eso fue todo A ver Pasemos con el otro Luxa Vámonos Bueno banda Espero que les haya gustado El video El abriendo Está muy chido Lo abrí todo Con cuidado Con amor Con pasión Y ahora viene Lo importante Me puse a investigar En Ebay Y esta edición No la venden En este momento Hoy día A la hora que se olvide Me fui a Amazon Y tampoco Está esta edición Pero encontré Algunos pines Que son unas cosas Pequeñitas de Hearthstone De la Blizzcon 2017 Que tal vez lo ponga Ahí en la imagen Pero el precio No lo vale Te cobran como 35 baros Por esas pines Y nada Entonces dije Ah pues de repente Habrá ediciones De esta De este juego En la tienda Oficial de Blizzard Y si Hay ediciones En la tienda Oficial de Blizzard ¿Cuánto te vale Esta cajita Que acabas de ver? Pues te vale 100 dólares Si 100 dólares Con envío Gratis Así que si Si te gustó Lo que vistes Y quieres tener Esta edición especial Con las firmas Y todo Pues te vas A la tienda De Blizzard Y pagas Tus 100 dólares ¿Qué le han hecho A la tienda De Blizzard? Dios mío Está muy caro Todo Te lo digo yo Que siempre compro Un rebajas Y a veces Me doy un ojo Por ahí ¿Qué pasó Blizzard? ¿Qué pasó? No me suban Los precios Chingada madre Pero recuerden Como lo dije En el abriendo Esto lo compré Cuando estuvo Las ofertas Hace 2 o 3 meses Atrás Lo compré Prácticamente A 60 baros Por ahí 60 menos Pagué menos De 80 60 creo 60 baros Por ahí Con todo Y envío Men Así que Una buena compra Si eres fanático De estos juegos ¿Vale? Así que una vez más Quiero darle Las gracias Por haberme acompañado Like ayuda bastante Activa ahora Tengo que decir La puta campanita De mierda A ver si ¿Dónde está mi cencerro? Puta madre Así que bueno Así que Suscriban Activa la campanita Porque vendré Con más videos Me habían dicho Que regrese Comprobar una cosa De Asia Y Y que cuente Mi blog De cómo va en Oregon Un poco de gaming Hablando de noticias Y cosas que pasa En internet Como un millón De huevones Ven un hoyo Negro A la verga Pues mi opinión Y pendejadas Pero bueno Todo con la buena onda Y más que nada Para entretener Yo me despido Fui Duxa Y también Antes de irme Ahí también está Abajito Más abajo El link de Paypal Por si quieren donar Para seguir mostrando Y grabar Cosas para ustedes Ya que Los abriéndose estos Y los probando Cosas raras de Asia Que se vienen Estoy juntando plata Este Se van a venir Ok Pero si hay apoyo La banda Pues lo puedo hacer Más rápido Y si no hay Pues se viene Pero lento Ok De que viene Viene Ok Un abrazo Cuídense Tenga una bonita noche Y nos veremos Hasta la próxima Yo Woof Gracias.